Apenas te conozco y cargo con tu imagen Te juro que mis ojos te ven en todas partes Lo que me está pasando jamás lo habías sentido De mí te has adueñado y siento re bonito Si tú eres el amor no dejaré que te vayas Abriré mi corazón para que llegues a mi alma Si tú eres el amor contigo quiero compartir Todo lo que tengo yo y a tu lado vivir Si tú eres el amor quiero que vivas en mí Abrígame con tu calor y hazme parte de ti Apenas te conozco y cargo con tu imagen Te juro que mis ojos te ven en todas partes Lo que me está pasando jamás lo habías sentido De mí te has adueñado y siento re bonito Si tú eres el amor contigo quiero compartir Todo lo que tengo yo y a tu lado vivir Si tú eres el amor quiero que vivas en mí Abrígame con tu calor y hazme parte de ti Si tú eres el amor contigo Si tú eres el amor contigo quiero que vivas en mí Abrígame con tu calor y hazme parte de ti Abrígame con tu calor y hazme parte de ti Abrígame con tu calor y hazme parte de ti Abrígame con tu amor contigo Abrígame con tu calor y hazme parte de ti Abrígame con tu calor y hazme parte de ti